Porque aquí nadie es más que nadie, todos somos iguales y esta batalla es para un ejército en donde no haya tanto general, necesitamos tropa dispuesta a caminar. Que a la gente no le importa si somos de izquierda o de derecha, a la gente lo que le importa es que le cumplamos lo que le prometemos, que tengamos palabra, porque lo que se dice con la boca se sostiene con los hechos. Nosotros los PRIistas sabemos qué hacer y hoy por eso vengo a convocarlos nuevamente, los vamos a rebasar porque sabemos hacer nuestro trabajo. Demostremos nuevamente por qué el PRI mexiquense es el mejor PRI de todo el país, Demostremos nuevamente por qué queremos tanto esta tierra y por qué hemos trabajado tanto por esta tierra. El cambio está en ser valientes para trabajar con todos, aceptar la crítica y sumar todas las opiniones. No vamos a permitir que dividan al Estado de México. Los que nacimos, crecimos y hemos vivido en el Estado, vamos a trabajar sin cansancio para que este Estado siga siendo para y de los mexiquenses. Gracias. Gracias.